Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Ruben Martizu. Hoy les traemos un nuevo llaverito o amigurumi de Hedwing de Harry Potter. Este lo tejimos gracias al comentario que nos hizo arroba luz y un bajo permoni en nuestro instagram. Les hicimos una dinámica para tejer su comentario, así le vamos a poner esta sección. Y nos dejaron varias sugerencias, este es el segundo video que grabamos, esta dinámica la estaremos realizando los días viernes, ya que generalmente grabamos en fin de semana, para que ustedes nos sugieran todas las ideas que tienen y que a veces no pueden encontrar tan fácil en redes sociales. Muchas gracias a Luz una vez más por esta sugerencia y comenzamos. Si te surge alguna duda durante el proceso, ya sabes que siempre estamos pendientes a los comentarios. Comenzamos. La lista de materiales para este video es la hilaza de tu preferencia. Hoy yo voy a estar utilizando hilaza a la abuelita, que esto es ideal para mi gurumis con un ganchito de 2 a 3 milímetros o agujas. Aquí yo tengo dos medios de ganchito, tengo un 2.5 y un 3, el azul es 2.5 y el morado es 3. Puedes utilizar el que se adapte mejor a ti. Ocupamos nuestro marcador de puntos y laza en color blanco, café y negro. Todos son de la misma marca, pero esto si te das cuenta ocupamos muy poquito, así que ya no fue necesario comprar más. Vamos a ocupar un par de ojitos de seguridad. Aquí tú escogelos de tu preferencia, del tamaño que mejor se adapte para ti. Ocupamos una agujita lanera como esta, de preferencia que sea de metal y punta, porque nos ayuda a unir mejor las piezas. Tijeritas o de grafiladores. Y para tu relleno, te recomiendo un relleno de microfibra, que este lo puedes conseguir en cualquier mercería, ferretería o tienda de manualidades. Y por último, si es que quieres hacer un llavero, pues obviamente vamos a ocupar nuestra argolla. Estas las compramos en Mercado Libre. Si tienes alguna duda sobre dónde conseguir un material, no lo puedes dejar en los comentarios y te ayudamos con mucho gusto. Así que vamos con el paso a paso. Tú también puedes participar en estas dinámicas en nuestro Instagram, arroba rumario en bajo tizio, para que te dejamos tu comentario. Voy a partir tejiendo la cabecita y después continuamos con el cuerpo. Este es un amigurumi muy fácil, que es ideal si vas comenzando. También tenemos el amigurumi de Harry Potter, que te voy a dejar aquí en las tarjetas de tu lado derecho, superior, lado derecho, aquí. Puedes verlo. Este también es un llaverito que creo que te puede gustar si eres fan de esta saga. Bien, ahora sí, vamos directo con el tutorial. Vas a partir con un anillo mágico, dentro una cadenita y después 6 puntos bajos dentro. Muy bien, voy a cerrar el anillo mágico jalando esta colita de aquí y así es como te debe de quedar. Vamos con nuestra vuelta 2. En la vuelta 2 vamos a hacer algo que se llama aumentos. Esto quiere decir que tejemos 2 puntos en el mismo, por lo que al finalizar vas a terminar con un total de 12 puntos bajos. Te muestro cómo. Aquí tengo mi primer punto, ¿vale? Que este usualmente es el que más nos da trabajo porque quedó un poquito apretado al terminar la vuelta. Pero ya aquí lo logré. Entonces tejo mi primer punto y aquí mismo tejo otro punto más. Y a esto se le va a denominar aumento. Ahí ya te enfoque mejor. Vamos en la siguiente, siguiente punto y aquí otra vez tejo 2. Tengo aumento 2. Continuamos. Aumento 3. Aumento 4. 5. Y aumento número 6. Aquí está listo. En tu vuelta 2, como te mencioné hace un ratito, debes de terminar con 12 puntos. Ahora vamos con la vuelta 3. A partir de aquí yo voy a utilizar mi marcador, pero si para ti es más sencillo puedes no utilizarlo. Voy a comenzar con un aumento. Ya sabes qué significa que tejemos 2 puntos juntos. Aquí está mi aumento, que es este punto y este de acá. Al primero voy a marcarlo para saber que ahí empecé. Siguiente, aquí tejemos un punto bajo, nada más. Nada más que eso, un puntito bajo. Siguiente otra vez, un aumento. Después, 2 puntos bajos. Aquí mismo, para tejer. Vamos con la vuelta 3 y aquí vas a comenzar tejiendo un aumento. Ya sabes qué significa, 2 puntitos juntos. Lo marcamos. Después, tejo un punto bajo aquí. Solo un punto bajo. Continuamos de este lado con un aumento. Después, un punto bajo. Seguido de un aumento. Después, un punto bajo. Y esa es la secuencia por la vuelta 3. Primero, hacemos un aumento. Y después, un punto bajo. Perfecto. Hasta aquí ya terminaste tú la vuelta número 3. Y debes de completar un total de 18 puntos. En cada vuelta aumentamos 6 en 6. Ahora quito mi marcador otra vez. Y comenzamos con un aumento. Una vez más. Marco. Y ahora tejo 2 puntos. Uno acá y uno acá. Después, aumentamos. 2 puntos bajos. Y volvemos a aumentar. 2 puntos bajos. Y aumento una vez más. 2 puntos bajos. Y aumento. Hasta aquí ya terminé nuestra vuelta número 4. Y ahora vamos a estar haciendo algo que se llama vueltas en tejido recto. Esto quiere decir que terminamos con 24 puntos la vuelta. Vamos a hacer varias vueltas con tan solo 24 puntos. Aquí tejo el primero. Marcamos. Y así vamos a continuar por un total de 6 vueltas en tejido recto. Hemos terminado nuestras vueltas en tejido recto. Y ahora vamos a hacer una vuelta de disminuciones para que nuestra cabecita tenga una forma más bonita. Para esto vas a comenzar tejiendo 2 puntos bajos. Uno acá y uno acá. Al primero yo le voy a colocar mi marcador. Y después voy a hacer una disminución. Para esto voy a tomar 2 hebras externas de 2 puntos diferentes. Y voy a cerrar mi punto. Repito. Tejo 2 puntos bajos. Y después disminuyo. Tomando 2 hebras externas. Y cierro. 2 puntos bajos. Y disminuimos. Lo vas a hacer hasta que termines cuando te encuentres con tu marcador. Y al terminar te deben de quedar tan solo 18 puntitos. Y aquí voy a estar cortando. Retiro mi marcador. Deslizamos. Para que se pierda. Cortamos una hebrita larga. Y tenemos la primer parte totalmente lista. Regresamos con nuestro ganchito. Voy a hacer un anillo mágico. Comenzando con una cadena. Y después 6 puntos bajos. Voy a cerrar mi anillo mágico. Y en la vuelta número 2. Al igual que lo hicimos en la cabecita. Voy a tejer 6 aumentos. Ya sabes que significa. Que tejemos un aumento en cada uno de los 6 puntos. Llevo 3 aumentos. 4, 5, 5, y 6. Muy bien. La vuelta 3. También es igual que la cabecita. La comenzamos con un aumento. Después tejemos un aumento. Tejemos un punto bajo. Seguido de un aumento. Y después un punto bajo. Aumento. Y punto bajo. Cuando termines. Te deben de quedar. 18 puntitos. Vamos con nuestra última fila de aumentos. Comenzamos. Aumentando. Y después tejiendo 2 puntos bajos. Uno aquí y uno acá. Seguido de un aumento. Después 2 puntos bajos. Y volvemos a aumentar. Si te das cuenta. Es la misma secuencia que con la que hicimos la cabecita. Y lo hacemos en partes separadas. Para que el acabado sea más bonito. Pero si tú gustas. Puedes seguir el cuerpo de corrido. Si ya tienes un poquito de experiencia. Pues puedes realizar esa modificación. Bien. Ahora de aquí en adelante. Al igual que lo hicimos con la cabecita. Haremos vueltas de tejido recto. Esto quiere decir. Que en nuestros 24 puntos que quedan. Vamos a tejer un punto bajo. Sobre cada uno de ellos. Para mí es muy importante colocar mi marcador. Porque me ayuda a saber. Dónde comienzo y dónde termino. Sin necesidad de estar contando. Pero tú puedes utilizar la técnica que más te guste. Y ahora vamos a hacer un total de. 8 vueltas en tejido recto. Una vez que las hayas terminado. Vamos a disminuir. Y vamos con la siguiente parte. Que serían las alitas. Y las patitas. De Headwing. Una vez terminadas las 8 vueltas en tejido recto. Vamos a comenzar a disminuir. Vamos a partir tejiendo 2 puntos bajos. A los cuales hay que colocar el marcador. Y después hacemos la disminución. Repito 2 puntos bajos. Continúa esta secuencia por toda la vuelta. Recuerda 2 puntos bajos. Y después disminuimos. Cuando termines. Te van a quedar un total de 18 puntos. En la siguiente vuelta. Tan solo vas a comenzar tejiendo 1 punto bajo. Seguido de este. Vas a comenzar tu disminución. Puntito bajo. Y después vas a disminuir. Y después vas a disminuir. Ahora lo que sigue. Es rellenar nuestra pieza. Puedes utilizar tus sobrantes. De otros proyectos. Junto con tu relleno. O solo el relleno. Como tú prefieras. A mí me gusta esta idea. Porque me ayuda. A reciclar materiales. Y de la misma manera. Pues me permite. Ahorrar un poco. La cantidad de relleno. Va a ser. Hasta que tú creas. Que tu amigurumi. Tiene. La firmeza suficiente. Sin necesidad. De que se le vea. El relleno. Aquí como ves. Ya está listo. Si destiramos más. Por colocar mucho relleno. Se verían los puntos. Solo le voy a colocar. Un poquito más. Porque se siente flojito. Del centro. Y ya. Ahora aquí. Voy a quitar mi marcador. Voy a deslizar mi hebra. En el siguiente punto. Y voy a cortar. Vamos a necesitar. En este momento. La aguja lanera. Que te mencionamos. En la lista de materiales. Y vamos a hacer algo. Que se llama. Cerrado perfecto. Para tus amigurumis. Tan solo es necesario. Coser. Por cada una. De las 12 hebras. Que te hayan quedado. Muy importante. Que no aprietes tu puntada. Solo puntadas flojitas. Y tomando. Solamente. La hebra externa. Esta hebra de aquí. Y ya. Una vez que hayas llegado. A tu última hebra. Ahora si es momento de jalar. Y como te das cuenta. Solito. Nuestra pieza se cierra. Ya solo hay que perder. Por cualquier lugar. Donde tú quieras. Y así queda. El cuerpo listo. Vamos a colocar. Nuestros ojitos de seguridad. Entre vuelta 7. Y vuelta 8. Y con 8 puntos de separación. De uno a otro. Contamos 8 puntos de separación. Colocamos el otro ojito. Pero tú vas a ver. Más o menos. Si quieres. Que queden un poquito más juntos. O un poquito más separados. Aquí ya lo dejo a tu elección. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estoy bien. Volteamos. Y en la parte de adentro. Es donde vamos a colocar. La seguridad. Que son estos plastiquitos. Que ya traen los ojitos. Solo hay que presionar. Y vas a escuchar un clic. Significa que ya está bien sujetado. No te preocupes. No se va a deshacer. Ahora voy a rellenar. Esta partecita de aquí. Igual como te dije. En el cuerpo. Puedes utilizar tu relleno de microfibra. O puedes utilizar sobrantes de glasa. Que tengas de otros proyectos. Bien. Ahí está. Ahora voy a tomar mi aguja de la negra. Y vamos a unir nuestras primeras dos piezas. Vas a tomar el cuerpo. Y la cabecita la vas a colocar un poquito inclinada. Si te das cuenta queda un poquito de inclinación. Para que simule el cuerpo de la lechuza. Y para coser es muy fácil. Nada más vas a tomar un punto del cuerpo. Así. Y vas a tomar una puntadita de la cabecita. De esta manera. Te repito. Insertamos por el cuerpo. Y después tomamos una puntadita de la cabeza. Este proceso la vas a repetir por toda la vuelta. Hasta que te vuelvas a encontrar al inicio. Muy importante. No te saltes ninguno de los puntos. Para que el acabado sea más bonito. Y tu amigurumi se vea todavía más profesional. Bueno. Una vez que hayamos terminado. Continuamos. Vamos a hacer las alitas. Y las patitas. De nuestra lechuza. Te enseño a tejer las alitas. Esto es muy fácil. Vas a hacer un anillo mágico. Sobre tus deditos. Y al igual que las otras piezas. Comenzamos con una cadenita. Seguida. De seis puntos bajos. Una vez hecho esto. Jalamos esta colita de aquí. Para cerrar nuestro anillo mágico. Y ahora voy a hacer. Un aumento. En cada uno de los seis puntos. Llevo tres aumentos. Cuatro. Cinco. Y seis. Ahí está. Una vez terminado esto. Voy con la siguiente vuelta. Que va a comenzar otra vez con un aumento. Seguido de un punto bajo. Después un aumento. Continuamos con un punto bajo. Un aumento. Un punto bajo. Aumento. Punto bajo. Y aumento. Una vez terminado la vuelta tres de dieciocho puntos. Haremos una vuelta en tejido recto. Y para mí aquí en estos casos. Y es más fácil contar los dieciocho puntos. Tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Perfecto. Una vez esto esto. Vamos con la siguiente vuelta. Que se empieza con un punto bajo. Después una disminución. Un punto bajo. Una disminución. Punto bajo. Y disminución. Muy bien. Hasta aquí. Queda listo. Ahora. Te debieron. De. Quedar. Doce puntos. Lo que voy a hacer yo. Es hacer una vuelta. De doce puntos. Aquí llevo dos. Que sería una vuelta de tejido recto. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y doce. Hasta aquí. Ya vamos. A punto de finalizar la alita. Lo único que nos queda. Es hacer una vuelta. De seis disminuciones. Para terminar. Tenemos disminución. Número. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Aquí ya voy a cortar mi hebra. Y voy a colocarle mi aguja lanera. Insertamos. Y voy a hacer el cerrado perfecto. Que les enseñé hace un ratito. Ya sabes. Solo hay que. Coser por cada uno de los seis puntos que nos quedaron. Jalamos muy bien. Y así queda nuestra alita. La voy a coser. A un costado del ojito. Voy a comenzar dando una puntadita. Sacamos. Muy importante. Ve la dirección. Hasta la que. Hacia la que se dirige. Tu puntada. Y hacia esa misma dirección. Vamos a coser. Para que no se vea diferente. Ni desprolijo. Mira. Por ejemplo. Aquí mi punto va hacia acá. Entonces yo voy a coser hacia acá. Una vez más. Cuando hayas terminado esto. Ya solo nos resta perder la hebra. Por donde tú quieras. Y cortamos. Los ojitos llevan un detalle de relieve. Para esto vas a hacer un nudito deslizado. Lo único que hay que hacer es girar sobre nuestro eje. Apretamos y listo. Y montar 13 cadenas. Una vez hayas hecho esto. Te vas a ir. Al punto número 1. Y vas a deslizar. Te debe de quedar esta ruedita. Y ahora por cada una. De las cadenitas. Debes de tejer un punto bajo. Es decir que debes de tejer. Trece puntos bajos. Porque tenemos trece cadenitas. Este relieve va a ir alrededor del ojo. Y es el que va a hacer que le dé un detalle muy bonito. Y que se parezca más al original de la película. Para terminar. Deslizamos. Corto. La colita del principio ya la puedes cortar. Y ahora vas a tomar una agujita lanera. Vas a colocar alrededor del ojito. Aquí. Y primero dirige tu aguja hacia abajo. Para que quede en la parte baja. Vamos a colocar. Y vamos a coser. Insertamos nuestra agujita. Tomamos una partecita del ojito. Inserto aguja. Y este te debe quedar así por todo el contorno. La patita la vas a hacer de la siguiente forma. Comenzamos con un anillo mágico. Dentro. Una cadena. Y después ocho puntos bajos. Y cerramos el anillo mágico. Por último. Y ahora vamos a deslizar la hebra. Por aquí. Cortamos un poquito largo. Para después coser. Y las patitas son así de sencillas. Esta colita hay que cortarla. Para que no se va a esturbar. Y es muy fácil. Ahora una va a ir de este lado. Y una de este lado. Para coser las patitas. Lo único que hay que hacer. Es colocarlas de esta manera. Y en un principio. Damos la primer puntada. Vas a sacar. Tomando las dos hebras que quedan al final. Y después vas a dirigir tu puntada al centro. Y sacamos en el otro extremo. Voy a repetir. Inserto por aquí. Mando al centro. Jalo. Al último. Vas a sacar tu hebra café. Hasta acá arriba. En el centro de los ojos. Y te preguntarás. ¿Para qué? Porque aquí mismo. Nos vamos a apoyar. Para bordar la nariz. Lo único que hay que hacer. Es una línea. Bueno. No la nariz el pico. Una línea horizontal. De esta manera. Y después. Dos líneas. Verticales. En diagonal. Esta es la base. ¿Sale? Y lo último. Que hay que hacer. Para rellenar. Es tejer una puntada. Hacia arriba. Y hacia abajo. A mí me gusta. Hacer una del lado derecho. Y una del lado izquierdo. Para que el relleno. Se vea prolijo. Voy a terminar con una línea horizontal. En la parte de arriba. Y ahora. Voy a terminar con una línea horizontal en la parte de arriba. Una para acá. Y pierdo mi hebra. A tu aguja. Colócale hilaz en color negro. Y vamos a dar unos detalles. Para que se parezca más al original. Primero. Vas a bordar unas letras V. Por decirlo de alguna manera. En las alitas. Solo necesitas hacer dos diagonales. De esta forma. Como ves. La verdad. Está bien sencillito. Y ya. Por último. Vas a pasarte a la parte de arriba. Y ya. Y aquí también vas a hacer este mismo patrón. Unas letritas V. O dos diagonales. Como tú lo veas. Vas a colocar cuantas quieras. Como a ti te guste. Y después de esto. Ya estamos casi por terminar. Por último. Es totalmente opcional. Si quieres colocarle un poquito de sombra. En la parte de abajo. En el cachetito. Digamos. Aquí una sombra rosita. Para que se vea un poquito. Con más color. O se vea más tierno. Es importante que estas sombras. Solo las utilices para tus amigurumis. Y no para maquillarte tú. Ya que eso nos generaría una contaminación cruzada. Ahora. Lo último que haré. Es colocarle una argolla. Porque yo si lo necesito como llavero. Y si no puedes admitir este paso. Nuestra argolla. Solo hay que colocarla con unas pinzas. Nunca lo hagas con las manos. O con unas tijeras. Porque te puedes lastimar. Ya que haya entrado ahí. Aprieto un poquito hacia acá. Y aprieto hacia acá. De manera que ya no se vaya a salir. Y aquí. Tenemos listo. A nuestro headwind. De Harry Potter. Este es el segundo personaje. Que hacemos de esta saga. Esperamos te haya gustado mucho. Y si es así. Haznoslo saber con un like. Y un comentario. No olvides suscribirte. Y tú también puedes participar. En estas dinámicas. Para que dejamos tu comentario. Esperamos les haya gustado mucho. Le enviamos un saludo especial a Luz. La que nos sugirió este amigurumi. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.